Detrás de las cámaras del compa Paco, vengo a presentarle algo de lo más nuevecito Márquenle a mi compa Javi Llegué por huevos, no por palancas Pa' los negocios tengo palabras Sé respetar los códigos sin brincar trancas Simplemente a mí me sobra lo que les falta De alta de mucha habilidad pa' los billetes generar da igual Traigo un cuernito por ti las moscas Y en mi cintura traigo una corita Pa' lo envidioso aquí lo traigo de mascota Pa' relajarme y me prendo un gallón de mota Y hace una plomita de wax, un toque de medicina da igual Dicen que el poder y los billetes es imposible de ocultarse Yo sigo para adelante Bien pilas para el destrampe En se aroban de mirarme Le agarré al amor a vida verde Y hoy soy quien mueve el calen Y harina a los fletes sale Si quieren saber mis clave Soy el de los huevos grande Y venimos con todo y atentado Y su compa Espinosa Jay Dicen que el poder y los billetes es imposible de ocultarse Dicen que el poder y los billetes es imposible de ocultarse Yo sigo para adelante Bien pilas para el destrampe Y en se aroban de mirarme En se aroban de mirarme En se aroban de mirarme Le agarré al amor a vida verde Y hoy soy quien mueve el calen De harina a los fletes sale Si quieren saber mi clave Soy el de los huevos grande Soy el de los huevos grande